Este señor es un gran actor, pero gran actor, güey, porque durante el programa el señor estaba así, mira, con su cara de diablo, si quieres, pero entero, güey, y yo estaba miadísimo, yo estaba así, me debió hasta caer y la chingada, pero cuando decimos corte, se acabó, estuve así. Hace unos meses recibo la invitación por parte del potro para ir a tu programa. Ay, Dios mío, compadre, por supuesto que sí, vamos, yo te conocí y lo platicamos ese día, de lo que me acuerdo de ese día, yo te conocí en la comedia, en el bar La Comedia, a lo mejor alguna vez te había visto en algún programa, yo no era muy consumidor de comedia por internet, yo era de ir a los lugares, pero cumplió uno de los, no sé si 50, 60, 80, 100 años de carrera Dani Guerra, y salió a mi compadre, y fuimos ese día a festejar a Dani, y ahí te veo jalar y digo, qué chingón es este güey, y yo me acuerdo de ese, el camerinito de la comedia, dije, felicidades, güey, muy chingón a toda madre, bla, 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 porque era la primera vez que nos veíamos físicamente, sabía quién eras, pero no nos habíamos visto físicamente, y dije, qué chingón este güey, bla, 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 pasa el tiempo, me invita al programa, y yo, por supuesto que voy, compadre, ya voy para allá. Habíamos coincidido en un, también después en un programa de Sagar, que estábamos como que conductores, o que habíamos ido, no sé, y que ahí te dije, eh güey, tienes que ir a mi programa, y hasta ahí quedó, y no sé, ¿no te acuerdas? No, porque, ¿eh? Fue el cumpleaños de Elías. Andale, exactamente. Pero fue el segundo que fui yo de Sagar, ahí me dijiste, porque el primero que fui yo de Sagar. Y todavía pasó un buen rato que no ibas al programa. Porque el primero que yo fui de Sagar, me dicen, oye, Sagar se siente mal, te puedes lanzar a conducir, y le dije, güey, yo no soy comediante, güey, yo soy conductor, ¿con quién voy a rebotar? Y se va el potro, el potro trae chistes para siempre, te cubre todo el programa, me dice Valero. Le dije, sin pedo, güey, va. Voy, llego, le digo, el potro, no pudo venir, güey, me aventaste al pinche ruedo, Valero. Y total, sale ahí, le marco a Chilindra, estaba en una entrevista, llegó tardes, digo, me echó la mano, y ahí sacamos el pedo. La siguiente fue la de Elías Medina, y luego ya me invitas para allá. Llego yo, programa normal, a hacer una carne asada, o lo que tuvieras a cocinar ese día. Empezamos a platicar, si usted ve ese programa. La primera media hora está con madre. ¿Está con madre? Estamos preguntando muy bien. Estamos preguntando, y que sí, y la historia, y la cosita, y que todo, y que cómo nació, y que... A toda madre. Me dijiste, vino hace poquito Luis y Julián Junior, y le puse bien pedo, vino Tito, y no... ¿Con quién? ¿Con el Penco? Con Leandro, y que se pusieron pedo, y dijo, vamos a darle tranquilo. Pues sí, güey, le damos tranquilo, güey. Sí. Aparte, güey, tú vives en Cumbres, yo vivo acá para la estanzuela, güey, quédate lejos. Y dije, no, no me voy a dejar caer tampoco. Y ha terminado en una peda, güey. Pero una señora, señora peda, yo terminé guacareado ahí en la sala de mi casa. Yo lo único, lo último que me acuerdo es que yo estaba acostado. ¿Con un bote, con un bote al lado? Güey, aquí les voy a platicar algo. Este señor es un gran actor, pero gran actor, porque durante el programa, el señor estaba así, mira, con su cara de diablo, si quieres, pero entero, güey. Y yo estaba miadísimo, yo estaba así, me debió hasta caer y la chingada. Pero cuando decimos corte, se acabó. Este güey, un costal, y yo lo veía así de que, chinga, chinga, chinga. O sea, nomás duró para que le levantaran la mano de que ganó y se desvaneció, güey. Y me acuerdo que cruza por ahí por la cocina y yo me acuerdo que le dije, porque se lo dije al aire, pero luego se lo volví a decir. Le dije, ya vete, güey. Le dije, por favor, ya vete, eres un monstruo, le decía. Le decía yo, eres un monstruo. Ahí están los videos, vayan a verlo. Vayan a ver, pedorreo, porque le pusieron pedorreo. No, no, güey. Que yo me acuerdo, algo que me dio mucha risa fue que yo estaba en mi peda. Este güey estaba ahí. Ah, que por cierto, me debe dos pisos de ahí del área del asador, porque aventó las dos botellas. Una se le cayó y me quebró el piso de aquí de abajo, pero hubo una que aventó y me quebró el piso de allá de adelante. Entonces tuve que llevar a los albañiles a que cambiaran los pisos. Pero bueno, esos me los debes, cabrón. No, no, no me lo sé. Bueno, el caso fue que yo en mi peda, así, estaba así con los, con los chotcillos y la chingada. Ah, porque muy propios con chot. Ah, no, y después le dimos así directo. Y yo en mi peda yo decía la entrevista, pendejo. O sea, este güey lo tienes que entrevistar, güey. O sea, mi ratoncito decía, está bien que te estés mamando, pero sácale cotorreo, güey, porque va a valer madre este pedo. Y tuve una parte que me da mucha risa, que volteo y te digo, ¿y la tucita? ¿Cómo era vivir con la tucita? Y me dices tú, a la chingada tucita, a otro chota. O a la fregada de la tucita, no a la chingada, ¿no? Algo dijiste así como que, vale madre la tucita, tú déchale. Y acá nomás era una palabra y chao, y no sé qué, chao. Y dale, joto, y dale. Y yo así, a eso me trajiste, esa es una frase. Y yo, ya güey, ya vete, güey. Le decía yo, ya güey, ya perdí, güey. Y este güey, bueno, y dije como unas, sin exagerarte, como unas seis veces, esto fue el bodrorreo. A eso me trajiste, güey. A eso me trajiste, cabrón. Y santa borrachera que nos pusimos, hijos de su pinche. Duró como dos horas cuarenta, güey. Preciosa, güey. Más o menos duró como dos cuarenta, ¿no? Sí, fácil. En dos horas cuarenta. Yo el otro día temblé, mediodía temblé. Y mi vieja me llevó a cargar unas pinches muebles que íbamos a comprar. Y yo estaba así, me agachaba por los muebles para cargarlos. Y así, güey, temblé que de madre. En dos horas cuarenta nos aventamos dos botellas, güey. Una botella cada uno de tequila, porque era uno y uno. O sea, ahí no podemos decir, es que se me hace que yo tome más. No, no, güey. Porque aparte bien necio, cada que acababa uno, te servía uno y estaba parejo, güey. Entonces fue... Pero la pasé con madre. No, yo también. ¿Sabes cuál es el éxito de ese pedo? Que a todos los que nos gusta la carnita asada y tal, se nos ha salido de control la peda una vez. Es correcto. Ese güey es igual que yo, que chupa y se pone pedo. Sí, claro, güey. Y el que se luce y se la agarra de pico. Exactamente. Porque somos igual que todos, cabrón. Es correcto. Somos mortales y somos... Y nos impedamos y nos pasamos noches chingonas como ustedes. Y la verdad es que... Pues fui bien transparente. Fuimos bien transparente. Y la gente se quedó con buen sabor. Me decía la gente, es que eres bien a toda madre, güey, borracho. O sea, y te queremos ver pedo siempre. No, pues no mames, güey, me voy a morir, güey. Y ahora conociendo que tuviste pedos y demás, menos, güey. Cuando anuncias que voy a estar, la raza, bichota aburrida. Después de la peda, ah, se mamó. Se mamó, sí. Y ahora cada vez que pones algo de borrachera o yo pongo algo, te etiquetas, me etiquetan y están queriendo meter ahí. Y luego fue chiliflas después y este güey pone... Estaba jalando, güey. Me la pela. Me la pela. Ese güey no toma. Ay, la gente. No, que sí, ve, cállese, que la chingada y no. Y nomás porque estaba jalando, güey. Tuve un evento ese día. Si no, si los hubiera caído. Es como una broma. Que pusiste también. Ese güey no toma. La vas a pasar light o no sé qué. O Juan Ramón. No, eso es Juan Ramón.